Estamos desde la señal de Cancún Channel, hoy desde la avenida Yaxilán, luego de quejas y denuncias por parte de vecinos y locatarios, Sergio Masté por fin surtió efecto, hoy ya derrumbaron todos estos edificios que estaban abandonados y eran un nido de víboras de delincuencia. Tres lugares emblemáticos en este sitio había, Los Arcos, El Asadero y había uno más que estaba aquí, eran dos pequeños, pero hoy vemos también que ya están los permisos, Sergio. Sí, fíjate que hoy estoy viendo, bueno ahora estamos viendo el permiso del ayuntamiento, de que dice, tiene una licencia de construcción, que inició el 3 de julio del 2020 y termina hasta el 3 de enero del 2022. Significa que tienen 18 meses para hacer una construcción en este lugar. Los datos del propietario, nombre Smartwatch S.A. de C.V. El representante legal es Roberto Carlos Bravo Murillo. Y aquí vemos las firmas del Colegio de Arquitectos, el sello del Ayuntamiento Municipal de Desarrollo Urbano. Y la Croco, la Croco es el encargado de la obra para hacer este nuevo negocio. Smartwatch. Todavía no sabemos, eso ha de ser una empresa inmobiliaria que se está encargando de la construcción, todavía no sabemos qué se van a construir. Que nuestra cámara nos acompañe, Sergio, para ver aquí cómo están los trabajos de derrumbe de estos locales que recientemente venimos hace un par de semanas. Un par de semanas, tres semanas a lo mucho. A lo mucho que estaban aquí estos edificios abandonados, llenos de basura. Y bueno, dimos la queja y esa denuncia a las autoridades municipales, a empresarios, Sergio, que se manifestaron en contra de que estos edificios siguieran como elefantes negros, aquí más que blancos. Pero hoy vemos... Mira, aquí podemos ver ya que esos tres locales, Tony, con mucha historia, tres locales con mucha historia ya fueron derrumbadas. Para dar paso a otro negocio seguramente. Qué bueno, qué bueno que ya está modernizándose Cancún aún más. Sobre todo en esta emblemática avenida de Avenida Yaxilam. Mucho seguramente les traerá a la mente los recuerdos de venir a disfrutar noches bohemias en los 90, ¿no, Tony? Sí, yo era una de esas, la verdad. Me gustaba venir aquí a Los Arcos, al Asador, a varios localitos que estaban ahí, que daban trabajo y daban también servicio de comida. Y hoy vemos que derrumbados. Qué bueno que ya están derrumbados. Todavía no sabemos qué van a construir, qué otro tipo de edificios van a levantar aquí para reactivar la Yaxilam. Pero también situaciones que se han presentado, Sergio, cerca. La única local de comida que ha permanecido de pie es la parrilla. Pero vemos que durante esos trabajos de derrumbe lastimaron o hicieron daño al edificio de la parrilla, precisamente. Ahí vemos al fondo una pared que fue entre los movimientos de la unidad pesada, se cayeron los bloques. Seguramente ya los dueños hablarán con los propietarios de este negocio a futuro. Y llegarán a acuerdo, pero no solamente eso, todo igual vemos el piso, vemos el pavimento, mira. Y te fijas el pavimento igual ya está roto, está roto seguramente por el trabajo que están haciendo de derrumbe de estos edificios antiguos. Edificios antiguos y seguramente le van a dar paso a novedosos negocios, ojalá. Para que en el futuro tengamos una Yaxilam renovada y con nuevos brillos. Sí, pero de seguro siempre los trabajadores, Sergio, son muy descuidados. Este tipo de empleados de la máquina pesada siempre hacen lo mismo. Lo vemos en las calles cuando derrumban, destruyen el pavimento. Todo lo hacen a la carrera, no se fijan, no tienen precaución. Y vemos una vez más que lo vuelven a hacer. El personal que seguramente no está capacitado y no toma las precauciones debidas para este tipo de acciones. Como vemos allá al fondo, la pared le hicieron un hueco. Y bueno, ya están aquí algunos empleados y propietarios o socios de la parrilla personal. Están checando los daños. Que están checando para ver la situación. Estábamos hablando hace rato, solicitamos una entrevista con personal, pero dijeron que no pueden comentar, que lo van a ver con los dueños para ver cuáles son las colindancias de este terreno. Y te digo, qué bueno que por fin ya hicieron caso, ya derrumbaron estos negocios antiguos, antiguos, antiguos. Cacú tiene 50 años, acaba de cumplir 50 años y va a dar paso a nuevos negocios. Pues ya lo vimos ayer en una entrevista con Dirección de Turismo Municipal, Fran López, que nos comentaba que ya luego del informe de las autoridades municipales van a realizar la reactivación del plan de reactivación del centro de la ciudad. Me imagino que esto ya es parte de eso. Ya son los inicios. Seguramente así es, ya veremos después del anuncio de la Presidenta Municipal lo que va a hacer la avenida Yaxilán. Ya nos darán pronto las noticias. Nosotros, amigos de Cancún Chandy, Contrapunto Noticias, estaremos muy pendientes de lo que suceda en esta avenida Yaxilán, que ya urge una nueva cara. Una nueva cara, una nueva reactivación, una nueva vida nocturna, una seguridad en especial. Pues estaremos informando en nuestro próximo envío. Cuídense mucho. Cuídense.